Nuestro capítulo de hoy, la protesta de una madre soltera. ¿Qué pasó, muchachita? Aquí hay que partirle la cara. Bueno, aunque conociéndote, a ese no le deben quedar ni mueras. ¡Un perro, Liliana! ¡Ni un pellico le puede meter! Bueno, mejor, él se lo pierde. Con lo buenota que estás tú, cualquiera pierde un ojo fácil. Pero yo no y que te era fea, pues. Bueno, tú sabes que el problema mío es que yo tengo mal gusto, en realidad. De verdad. ¿Por qué tú vas a decir una cosa? Con la rabia esa que cargas hoy, hasta buenota te ves y todo. ¡Gafa! De nada. Bueno, de verdad te mereces las gracias, pero no por los piropos, sino por haberte aparecido así, como pintado. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué? ¿Por aquí? Haciéndole una diligencia a la jefa. Pero bueno, ese bolso como que se quedó sin cartera, porque yo ni loco me pierdo este abrazo. ¿Qué va? Bueno, dime pues, ¿qué estás haciendo por aquí? Bueno, vine a rescatarte, será. ¿Ah? ¿A dónde quiere que la lleve, señorita? Pues a donde sea, pero esa moto tiene bastante gasolina. Yo lo que quiero es irme lejos, de verdad. Lejos, Aureliano, lejos, de verdad, por favor. ¿Se gusta? Sí, vámonos. Eso sí, abracaste duro, acuérdate que si no te caes. No, no, no. Eso sí, te mejor. No, no, no. Agárrate. Abrácele. Vamos. ¿Y usted? Ay, muchísimas gracias. Tan caballero, con razón te llueven las mujeres. No, no, no. Si a mí no me llueve ni el café. Ay, por favor, no te puedo poner esas cosas conmigo, que la celosa es otra. Es decir, tiempo pasado. Puede ser, sí. Yo no sufro de esas cosas. ¿Ah, no? No, para nada, para nada. Mira, ¿qué tal si nos vemos esta noche? No sé. Bueno, está bien. Yo te llamo. Yo te vemos esta noche. Seguro. O sea, que era verdad, ¿no? No, 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 no. Yo te puedo explicar. No quiero que me expliques nada, Luis Fernando. O mejor dicho, sí. Sí quiero que me expliques. Ok. Bueno, resulta ser que ella... No, no, ya va. Espérate un momento, que no quiero que me expliques ni aquí ni ahora. ¿Sí o no? Ni en este momento. No aquí. Tú me sacas a pasear esta noche, Luis Fernando. Me llevas contigo en la noche y me explicas lo que pasó, porque si no, no te hablo más nunca. Ok, está bien. Esta noche. Así será. Pero, baja a la dos si quieres. Por favor. No me vayas a dejar embarcado, Luis. No, 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 prometido, prometido. Ajá. Le saqué una salida al novio del imbécil de Tatianita. Te quiero, no te quiero. Te quiero, no te quiero. Bello que te quedó Tatiana Margarita. Bellísimo que te ha quedado, ¿oíste? La gracia. Bien bueno. Tatiana Margarita. Así estarás tú. Ay, mamá. Dime pues, ¿ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? Y encima lo preguntas. Tienes el tupe de preguntarlo. Claro, porque tú andas así divina, de lo más espaciada, mi amor. Tú ni pendiente, ni idea de lo que pasó aquí hoy. De la que se armó aquí, en esta casa, por causa tuya. ¿Ah? Con mis amigas. Porque Pascuita vino y comenzó con unas puntas acerca de su hija y de las amigas Cuayma Robanobio. ¿Y quién era la amiga Cuayma Robanobio? Tú, la hija mía. Mira, esas son necedades de ella, mamá. Además, además, yo no le robé ningún novio a nadie. Ya yo te dije, felicita. Y Luis Fernando, es decir, mi blanco, terminaron. Cortaron, cortaron. Es decir, no están empatados. Sí, claro. Porque hasta la iglesia saltó a decir que tú y la otra se la pasaban persiguiéndole al hijo. Acostándolo, pues. ¿Cómo tú no estás en una cosa como esta chica? Tú sabes lo que significa para mí mis únicas amigas, que además son mis clientas. Lo que quiere decir que ahora me quedé sin amigas, sin clientas y para colmo sin dinero. Qué gracia maravillosa, ¿verdad? Gracias a ti. ¿Y qué querés que hiciera, mamá? Digo, no, o sea, más o menos cómo hago para dejar de sentir lo que yo siento por Luis Fernando. El amor que yo siento. Ay, por favor, chica. A la curso y le di a qué amor ni qué amor, ¿ah? ¿Cuál amor? A punta de engaños y de trampas. Sonsacándole el novio a la otra. Bellísimo. Pero mira quién me viene a hablar a mí de serampas y de engaños. Tú. Tú que te la pasas diciendo mentiras para ver si puedes conquistar a tu millonario. Tú. Perdóname, yo no quisiera decir eso. Hazme el favor, Tatiana. No te preocupes. Tú sabes cómo es la cosa, Tatiana, Margarita. Que hasta hoy llegaron las mentiras en esta casa y las trampas. Que se acabó. Porque el amor no es ninguna excusa para engañar a nadie. El amor, mamá. ¿Tú estás hablando de mí o te pusiste escurcio ahora? Mami, ¿tú te enamoraste del millonario? Y te agradezco, por favor, que dejes de llamarlo así. ¿Está bien? Porque él se llama Teo y con H intercalada. Y yo te juro que la próxima vez que yo lo vea, yo le voy a decir la verdad. Toda la verdad. ¿La verdad? ¿Que le diga la verdad? ¿Tú estás loco? Pero bueno, no dices tú que estás muy enamorado de ella. Bueno, dile la verdad. Dile de dónde eres, de dónde vienes, de dónde vives. Dile cómo comenzó todo esto y a lo mejor hasta comprende. ¿Comprender qué? ¿Que la quería chulear? No, no, no es eso, no, no. Pero mientras más tarde, es peor para ti. No, 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 Gabito. Mire, yo espero mejor que la vida me dé una vuelta, me dé un cambio. Y al final del cuento yo sé el hombre que ya cree que soy. Ajá. ¿Qué? ¿Millonario? Claro. ¿Tú juras? ¿Tú juras? Ajá. ¿Y cómo lo vas a lograr? Échame el cuento. ¿Cómo vas a hacer ese fenómeno de que vas a ser millonario? Cuéntame, cuéntame. No sé, ligando un cuadrito con seis con los caballos, la lotería. No te caigas a coba. Dile la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si ruedo? ¿Y si la pierdo? ¿Con todo lo que he invertido? Ay, Doroteo, por favor. Séle sincero, a la mujer le gusta que no rectifiquen la vida. Oye, te lo digo yo, pana, te lo digo yo. Ay, sí, habló el maestro. El experto en mujeres. El que tiene 100 años detrás de Gladys para que le pare y lo que recibe es poncherazo por ese coco. Bueno, no te lo niego, no te niego que es así. Pero entre poncherazos y poncherazos, yo me he ganado mis puntos con Gladys. Sin decirle mentiras. Y yo tengo esperanzas con Gladys, ¿sabes? No siento que en mi corazón, yo cada día siento que lo más serquita de ella. Ay, la vida, cuando el pobre va en bajada. No, a mí me hubiera gustado ser ingeniera. Ay, señor, sentame ahí, como el midi lady, manda a todo el mundo. No, pero bueno, también me hubiera gustado ser cantante, cantante, pero de cabaret, de show. ¿Qué pasa, mija? Hazme, por favor, y te pones a hacer tu plano ahí. Concéntrate, concéntrate en tu trabajo. Mira que me pusiste esa hipotenusa más en ese plano. Haz tu plano porque después viene el mangazo de Marco Aurelio y se va a molestar, mija. El mangazo de Marco Aurelio es lo que estás gozando un puyero. Ay, Dios mío, perro, qué perro. Ay, doctor, ¿cómo me hace esto? Pero me hubiera perdido tremenda actuación. Y te voy a decir algo, si no hubiese sido por lo de la hipotenusa, lo haces mejor que mucho disfraz que ha tenido trabajando por aquí. No, doctor, no me digas eso. Ese ha sido todo mi sueño toda la vida. ¿La actuación? No, hombre, qué va, el ingeniero, eso es lo que yo he soñado. Pero, bueno, usted sabe, es difícil, ¿no? Pero fíjese qué actriz voy a hacer yo, no, hombre. Si yo lo que me pasó fue que me empreñé. ¿Con un hijo? ¿Ah? ¿Con un hijo? No, con tres. ¿Sí? ¿Tres? Bueno, si me empreñaron la primera vez, pues me seguí empreñando. Tuve tres hijos. No, sí, me lo imagino, claro. No, hombre, ¿qué se ha imaginado, doctor? ¿Qué se ha imaginado usted? Usted es hombre. Oye, pero habla de los hombres como si eso fuera un insulto. Y no es. No, mentira, mentira, no, no. No, usted sabe lo que pasa, doctor, que si yo hubiese sido el papá de mis hijos, quién sabe dónde estaría. Pero usted sabe, las madres nos quedamos y luchamos con nuestros hijos ahí, adelante, a criarlos, a... Ay, ingeniero, yo mejor me voy porque... Mejor me voy, sí, porque... Ay, disculpa. Tienes razón, seguimos hablando otro día. Hasta luego, Blanche. Hasta luego, doctor. Anota ahí, Francisco de Miranda. De Miranda. Aleixi, prócer, ponga ahí. Bueno, está bien, no, no, vete a jugar con la pelotica, que eso es lo que te van a preguntar mañana en el colegio. No, mamá, no, mamá. Espírate, díctame, que yo sí voy a poner tensión. Bueno, vamos, pues. ¿Qué debería ser fino a tener un papá así como a Gerson, no? No, mi amor, mira, no vamos a entrar en detalle, Aleixi. Para criar a un muchacho, se necesita un poquito más que una pelotica y está tiradito ahí en el suelo, ¿sabes? Pero dime algo, mamá. ¿Mi papá jugaba así conmigo? No, no, si tienes por ahí alguna fotito, así para que yo recuerde, ¿no? Porque es que yo no me acuerdo nada de él, ¿verdad? Mi amor, ¿tú sabes que él jugaba mucho contigo cuando tú eras chiquitito? Cabito. Jugaba todos los días. Pero ¿y mi papá, mamá? ¿Por qué él se fue? O sea, para nunca más venir. O es que yo era feo. No me quería. Era malo. No, mi vida. No vas a ser tú malo si tú eras una bellezura de niño. Tú eres chiquitito, eres puro bochinche. Pura cosa bonita. Entonces, ¿por qué él se fue, mamá? Y no vino más. Mi amor. Es que yo no sé. Yo no sé por qué un hombre, un hombre se puede perder el privilegio de ver que él sea su muchacho. Yo no lo sé, mi amor. Además, Lessie, tu papá no, quien dejó no fue a ti, mi amor. Fue a mí. Y a veces es así, lo dejan a uno con un muchachito bello y lindo como tú. ¿Quién sabe? A lo mejor después a tu papá se le enredó el camino y, bueno, encontró el camino de vuelta. A lo mejor fue así. Será porque la dirección estaba burde, pelúa. Porque, mira, ni el de Lady Lady, ni el de Aleisi, ni el mío. Los tres se echaron tremendas perdidas. Se ensambillaron, pues. Menos mal que tú sí estás con el Yura. Acompañándolo, cuidándolo, ¿no? Bueno, por Gladys. Porque yo cuando me enteré de la riga de Yura y Manolo, lo que quería era salir corriendo, ¿viste? Pero claro, ella me puso un cuchillo en el cuello y me dijo que me casara. Y aquí estoy. Y aquí estás, y así te vas a quedar. Porque déjame ir a buscar un rollito de foto, para tomarte una foto, para tenerla de recuerdo. Para que el Yuge cuando crezca vea una foto del irresponsable. Pero mamá, pero deja el lío, vale. Yo estoy aquí. ¿Estás aquí qué, chico? Yo estoy aquí. Lo juro, pero estoy aquí. Y así te vas a quedar. Porque muy machote, para ver preñado a la muchacha, ¿no? Muy machote, pero para responsabilidades no. Claro que no, Gladys. No me ve que estoy aquí con el Yuge, me da el palo de agua, vale. El palo de agua. En este país de madre soltera, lo único que uno puede hacer en este país es protestar. Hola. Hola, familia, ¿cómo están? Hola, mi chiquito, niña. ¿Y la de Lady? Ah, no, no, no ha llegado. Ay, vale. No ha llegado. Qué broma, como tú. ¿Cuál es la broma? ¿Cuál es la broma, Yurayma? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la urgencia? No, y veníamos para que nos echara el cuento a la universidad. ¿Y cómo le fue? Esa es simple curiosidad. No sé, quizás si yo hubiese tenido un papá. A lo mejor las cosas serían distintas, ¿verdad? ¿Distintas cómo, pues? Bueno, en que Gladys no estaría tan pendientésimo de mí. Ella está empeñada en que yo eche para adelante y, sinceramente, yo no sé qué es lo que queda allá adelante. Ay, por todos esos sueños de ella que yo, no sé, me meto en tanto rollo de eso. Bueno, no te creas. Las madres siempre son iguales. De verdad, mira, por ejemplo, la mía es un tostón, serio. No te creas, no hables sin saber, no hables sin saber. ¿Sabes qué? Tú deberías estar agradecido de tener un papá como Gavito. Todos, toditos, nosotros quisiéramos que Gavito fuera nuestro papá. Pues menos mal que no. Sí, porque... Si algo no quisiera hacer yo en esta vida, es hermano tuyo. ¿En qué piensas? En un loco que conocí una vez que quería construir una ciudad diferente, más amable. Y en una boba que quería compartirlo con él. Ay, María. Eres la única que le he hablado de mis sueños. Qué bobo. Para toda la ciudad me recuerda a ti. ¿Y entonces, Fernando? Ah, no, tú te pensas que has callado, ¿no? Te recuerdo que si yo acepté salir contigo es porque yo quiero que me expliques qué es lo que tienes tú con Tatiana. ¿Aceptaste salir? Bueno, si casi fue una orden. Ay, mira, mira, no te me hagas el loco, que yo lo que estoy es fúrica contigo, chico. Ah, fúrica tú conmigo. Puedes decirte que la cuestión es al revés, ¿sabes? Porque quien está verdaderamente aquí molesto soy yo. ¿Cómo es la cosa? ¿Que tú qué? Pero bueno, chico, ¿qué te pasa? Tú no te estás dando cuenta que aquí el que está saliendo con mi mejor amiga eres tú. Bueno, por Dios, felicito, pero ¿qué crees tú que tenías que hacer si a mí tú no me paras? Ah, viste, te das cuenta como te quedas callado porque tengo la razón. Mira, de un tiempo para acá yo no sé qué te pasó, mija. Yo no sé qué te pasó, o sea, tú tienes cosas que hacer, no quieres salir conmigo, entonces vamos a lo mismo. ¿Qué pretendes tú que debo hacer? Ya va, ya va, espérate. Luis Fernando, pero si yo claro que te paro, o sea, yo te súper paro. Bueno, lo que pasa es que ese fue mi papá, mi papá que estaba empeñado ahí en que yo me diera bomba. Ay, Luifi, tú, tú de verdad estás saliendo con ella así como por mi culpa, ¿no? O sea, Luis Fernando, ¿de verdad? Ay, cómo, salió Ale, pero... ¿Lo que felicita salió con el Luis Fernando ese? Pero, pero bueno, ¿y toda esa lloradera que tenía ayer para eso? ¿Para nada? Yo dije lo mismo. Esas son cosas de tu mamá, ¿oíste? Que les anda metiendo en la cabeza a ustedes que a los hombres hay que perseguirlos. Yo digo cuidarlos, no perseguirlos. Eso es lo mismo. No, lo mismo no. Además, chico, ¿de cuándo acá el hecho de que uno esté enamorada de un hombre, cuidarlo sea una indecencia? Indecentes, otras. Pero ven acá, chica. ¿Pero quién ha hablado aquí de indecencia, Pascuita? Mamá. Yo lo único que he dicho es que uno en esta vida tiene que estar moscas, ¿ves? Porque si no viene por ahí una recién llegada haciendo un trabajo de hormiguita a querer tumbarte el trabajo que tú has construido por años. Pero, pero ven acá, ven acá. Un momentico, un momentico. Yo no entiendo, chica. ¿De qué estás hablando tú? ¿De qué, de que Luis Fernando y Felicita estuvieran casados hace años? Ay, yo no estoy hablando de ellos. En general, chico, en general. Además, ¿tú sabes qué? Me voy porque tengo que botar la basura. Ay, Gonzalo, te pasaste. ¿No conseguiste una más grande, mijito? Que estaba a buen precio. Y a mí me gusta el chocolate. Me imagino que te costó carísimo. ¿Qué? Gonzalo. ¿El jabón? Ay, el jabón se me olvidó. Yo sabía que algo se me estaba olvidando. Bueno, yo lo unco después. Ah, claro, pero en la chuchería nunca se te olvida. Gonzalo. ¿Eh? ¿El agua? Gonzalo, qué gastadera de agua, chico. Va a venir un día un grupo ecológico desde que te va a llevar preso. Mira. Lo agarras. Enjuagas. Vas enjuagando todo, lo pones aquí y después abres y eso no tienes que gastar tanta agua. Ay, mi chaval. Qué robarle, pero aquí contigo no se gana una. Yo aquí creyendo que te estoy haciendo un favor ayudándote a pegar los platos y resulta que lo que es que te estoy molestando, Matilde. Ayudándome. Ya va, ya va. Espérate un momentico ahí. Te recuerdo que estos platos que tú ves aquí comieron tú y tus hijos. Y el jabón que no trajiste porque se te olvidó era para lavar la ropa de tu familia. Así que tú no me estás ayudando a nada. Perdóname, Matilde. Discúlpame, Matilde. No fue a propósito que te quise ayudar, Matilde. Yo pensé que estaba haciendo una gracia lavándote los platos, Matilde, para quitarte un poquito de trabajo, Matilde. ¿Verdad? Pero discúlpame. No lo vuelvo a hacer. Es más, me voy. Para no molestarte más, Matilde. Me voy. No, 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 no. Bueno, ojalá, ojalá, esperen a la muchacha. Monchito. ¿Y tú qué? ¿Peliaste con Matilde? Sí, porque es que sí. Es que no la entiendo, porque si uno no ayuda, es porque no ayuda. Y si hace, es porque lo hace mal. Imagínate que se queja de que yo frío con demasiada agua. ¿Fregar tú qué? ¿Los platos? Los platos, los platos. Sí. Dios mío, un marido que ayuda. Shh. Ni lo diga. Porque aquí es un pecado ayudar. Sí, pero no te digo yo que la gente no valora lo que tiene. Sí. Aquí está Monchito, que anda así como quien no quiere la cosa, con una rochelita ahí, con una bichita. Monchito. No, chica, Monchito es incapaz. Ay, él sí, Gonzalo, él sí. Pero la Betsaida esa no, mi amor. Ella es capacísima y de todo. Pero Betsaida, no, chica. ¿Pero qué va a estar Monchito fijándose en Betsaida, teniendo una mujer como tú? ¿Estás loca? No, loca está Matilde, quejándose de un hombre como tú. Por eso quedaste, Matilde. Guarda mercado, seca platos y cambia pañales. Ay, de eso se trata tu vida, chica. No digo más. ¿Será que tú te pases un momentico con los morochos? Es que yo necesito... Ay, por favor, por favor, Ernesto. Pero es que... Diez minutos, diez minutos, sí. Necesito hasta diez minutos salas conmigo, por favor. Sí. Yo ahorita voy y te ayudo, porfa, ¿vale? Bueno, Matilde, tú también te pasas, chica. La verdad que Gonzalo no pega una contigo. Bueno, pero es que si yo me quedo encerrada en esta casa sin trabajar, me voy a volver loca. Ay, Dios mío, por favor. Un tigrito, ¿sí? Un tigrito nada más. Con las ganas que tengo yo de pintarme la boca, ponerme bella, salir a la calle en las mañanas a trabajar. Es que así yo sería feliz. Yo sé que así yo sería feliz. Ay, Dios mío. Pero bueno, aquí nadie escucha el timbre, solo yo. Hola. Hola, Monchito, qué sorpresa. Bien. ¿Gonzalo acabo de salir? No, no, no. Yo vengo a buscarte a ti. ¿A mí? Sí, sí. Pasa, pues. Gracias. Viene tú. Mira, es que me ofrecieron ahí un trabajito, un tigrito. Y necesito un ingeniero calculista. Y dije, bueno, esto es para ti. ¿Para mí? Sí. Venga acá. Cuéntamelo todo, chica. Bueno, que como tú estabas buscando un trabajito, entonces salió esto. Y dije, yo te estoy perfecto para Matilde porque lo puedes hacer aquí en la casa. Ya va, Monchito. ¿Tú me estás ofreciendo un trabajo a mí? Claro, sí. ¡Ay! Ay, Monchito, qué vergüenza. Discúlpame. Fue la emoción, ¿sabes? Tranquila. ¿Qué es el tiempo que yo tengo soñando con un trabajito? Bueno, por eso pensé en ti, porque tú para mí eres la mejor ingeniero calculista que conozco. De hecho, si no hubiera sido por ti, yo no hubiera podido aceptar ese tigrito, ¿entiendas? Gracias, Monchito. Qué lindo eres. Tú no sabes lo que esto significa para mí. Que no tienes ni idea. De verdad, entre tanto pañal y tanto tetero, pero sentarme a echar un numerito ahí, es demasiado. Es que, ¿cómo te explico, chico? No, que yo te monto ya una estatua en la autopista, pero eso es ya. ¡Caramba, compadre! ¿Cómo hace usted para que le ofrezcan una estatua en esta casa? Porque últimamente yo no sé cómo se hacen bien las cosas aquí. Amor, Monchito es una maravilla. ¿Me consiguió trabajo? Bueno, y lo mejor es que lo puedo hacer aquí en la casa. Estoy feliz. Ay, un tigrito te salió. Ay, qué bueno, ¿no? Mira, voy a preparar un cafecito para que me lo cuentes todo. No, bueno, si quieres vamos un momentito a buscar los planos a la oficina. O te los traigo mañana. No, no, ya. Ah, vamos ya. Mi amor, ¿tú te puedes quedar con los morochos mientras yo voy con Monchito a buscar los planos? Bueno, pero te vas a arriesgar, porque tú sabes que últimamente donde pongo las manos pongo la torta. Ay, flaco, no seas bobito, ¿sí? Anda, 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 anda. Busco la cartera y nos vamos. Gonzalo, ¿ah? ¿A ti no te molesta, no, que yo le haya conseguido a Matilde... ¡Tigrito! No, compadre, ¿cómo me voy a molestar? ¿No ves que estoy brincando en una pata? Lista, vamos. Vamos. Ya regreses, mi amor. Vaya, vaya, que se diviertan. Vamos, mi amor. ¿Cómo es eso que a tu papá salió hoy? ¿Y para dónde y a qué? No sé, creo que fue para la oficina. ¿A la oficina? ¿A esta hora y para qué? Mamá, la verdad es que no le paré mucho. ¿Cómo que no le paraste mucho? ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti que cada vez que... Bueno, 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 mamá, creo que dijo algo así de matar a un tigrito, no sé. ¿Matar a un tigrito? Ajá. Sí, estuve hablando de unos cálculos, de unos planos y de una ingeniera nueva, no sé. ¿Cómo ya va? ¿De una ingeniera nueva? ¿Esa es Betsaida? O sea que tu papá se fue a buscar a la bichita esa, a la Betsaida. ¿Por qué no atendiste, Rámonos? Bueno, porque no tengo ganas de hablar con nadie que no sea ustedes. Ay, tan bello, mi papi tan lindo. Así de papi no atiendo. Entonces, papito, cuéntame, la comida en el hotel. Horrible, ¿verdad, papi? Eso es espantoso, horrorosa. Eso no se puede comer. Ganas de la sosa. Yo no sé qué le hacen. Sabe a diablo eso. Niño, pero qué raro. Si tú hasta ayer comías hasta piedra y tan tranquilo. Ay, mamita, pero no es lo mismo. Mira, eso de comer todo el tiempo ahí en la calle eso hace daño, pobrecito. Pero ni papi, no importa. Te quejas a comer con nosotros, ¿verdad? Mi amor, yo encantado. Claro, si tu mamá me invita. Lo que pasa es que estoy calentando la cremita de apio que quedó ayer del almuerzo. Resulta que no alcanza, querido. Uy, cremita de apio. Con lo que a mí me encanta, tu crema de apio. Tu sopero. ¿Desde cuándo? Eso es más raro todavía. Si a ti toda la vida lo que te ha encantado es un pedazo de carne enorme y en vara. Bueno, ni tu sopa de apio siempre me ha encantado, perdóname. Bueno, Cristinita, sírvele a tu papá que me se me quitó el hambre, no voy a comer. Voy al cuarto. Espérate, no te vayas. ¿Pero por qué no podemos comer los tres juntos un momentito? Una vez que comamos juntos, ¿qué pasa? Rómulo, tú viniste a visitar a tus hijos. O mejor dicho, a Cristinita, porque con Luis Fernando ni cuentes. Ese salió y va a llegar tarde. ¿Qué broma? Con las ganas que tenía yo de hablar con el flat. Bueno, olvídate, porque esa no va a llegar temprano. Salió con una de sus novias, no sé. Ni me pregunté con cuál, porque ahí sí es verdad, hasta ahí no llego con sinvergüenza esa. La culpa es tuya. ¿Mía? Bueno, digo yo, debe ser tuya. ¿Pues yo siempre he sido un santo? Sí, 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 claro. ¿Entonces a quién salió con la sinvergüenzura? Ay, novia, me tienes mal. Mírame, viniendo para ir justo al hotel donde los conocimos. No, mamá, ven. Luifi, ¿y se puede saber por qué me trajiste para acá? ¿Tú me puedes decir qué hacemos tú y yo en un hotel? Ah, bueno, lo que pasa es que como me dijeron que hay un bar ahí, es buenísimo, un bar. Ah, un bar. Bueno, sí. Vamos, pues, un bar, chara. Eh, sí, pero vamos a hacer lo siguiente. No, no, no te molestes, vamos a hacer lo siguiente. No, mi amor. El bar que era, ok, presta atención, el bar que era justamente a la derecha, entonces, pero vamos a hacer lo siguiente. Adelántate, yo voy a la izquierda que está al baño, ok, porque tú sabes, necesito tú. Bueno, a la derecha tú, yo a la izquierda y nos encontramos ahora, ok. Gracias, bella. Mira, de verdad, de verdad, de verdad, princesa, o sea, mira, de todas las, de todos los sitios que hay en esta ciudad, de todos los baños que hay por aquí, o sea, tú te vienes a antojar de este, ¿no? Bueno, pero es que imagínate, yo agarré y lo vi desde ahí de lejos y pensé, por supuesto, aparte que yo tengo una maña, amor, que es que me gustan los baños limpios y los de los hoteles, bueno, son súper limpios, ¿verdad? No, bueno, me atojé, ya. Está bien, está bien, bueno, maracada de antojo, pues. Toma, vamos aquí un poco, gracias. Ya va. La nostalgia es algo bien serio, ¿no, mi hermano? Ay, novia. Ven, tremendo, olivo, prendido y sabrosísimo con la Felicita y la Tatianita. Mira. Otra vez aquí. Donde comenzó todo. No más parada. Recorarme de ti, novia. Ay, no, espera. Ay, novia. Yo sé que todo salió mal, yo sé. Pero al menos fue bonito, ¿no? ¡Belliza! 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 Dicto, ¿dicto? Dicto. ¡Belliza! Yo creo que estaba apagado en mí, oh, oh, ya ves, no puedo resistir cuando te acercas tú, cuando me hablas tú, cuando me besas tú, me solo siento así, yo sé que tú también, oh, oh, este sentimiento que me está quemando. ¿Eres tú? ¿Eres tú o eres? ¿Eres la única? Pero bueno, ni modo. ¿Será que me asumo por lo menos por la partida de Calván? Un momentico. ¿Qué mal salió todo, novia? Y lo peor es que mi intuición me hablaba bonito de ti. Te siento tan cerquita, pero esa intuición mía es un asco. ¿Cuál es lo que me doy yo con esta extrañadera, novia? Imaginándome que detrás de cada puerta te voy a encontrar. Disculpe, una risa. Ya puedo. Estoy en el baño, novia, perdón. Voy a ir al baño, de damas por lo menos, novia, ya sé que después me dio una urgencia y cómo le explico ahora ya. Bueno, pana, no me miras así, ¿ok? Bueno, tú sabes que tú no me estás mirando. Yo sé, yo sé, yo sé que tengo pinta de sospechoso y tal, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo nací con esta cara, yo nací así, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que, bueno, pana, estoy esperando a mi jeva, ¿no? Tú sabes, la traje para acá, para este lado, pero esa jeva, bueno, no es jeva mía. O sea, así que se diga jeva, jeva no es, es una apuesta más bien que, que bueno, que por cierto, se está tardando mucho, ¿no? Lo ven acá, panita, ven acá, ven acá, escúchame. O sea, ¿qué es lo que no hace uno por una jeva así para ver si uno, ah, o sea, tú me entiendes, ¿no? A ver si coronas, pues. Ay, señor, la verdad es que yo no sé qué pedir, que bueno, por un lado yo cargo un despecho atómico, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mi Luifi me dejó por andarme dando bombas. Bueno, aunque por el otro lado, mi Luifi está aquí conmigo, con la estúpida de Tatianita, que resulta que era mi amiga y ahora... Ay, señor, no, por favor, señor, no me mire con esa cara, quíteme esa cara que me está recordando a mi papá. Hola. Ay, me lo hice, menos mal que llegaste. ¿Qué pedimos? Mi mamá, dame esa otra preguntita aquí, un pasadén, ¿no? ¿Nosotros estamos celebrando o despechados? En realidad, despechados. Bueno, al menos yo despechado. Eh, compañero, un trago para mí y otro para la señorita. Así es, que no, más le gracias. Ay, mi amor, no, pongas así, mira que tú sabes que yo te adoro, ¿verdad? Y, bueno, chico, ya, ya, anímate, quita esa cara, quítate el despecho que ve que este lugar es como especial, ¿no? Es especialesísimo. Sí, aquí fue donde conocí a María. Aquí mismo como que fue donde hicieron la fiesta, ah, novio. Eh, pero ese no es mi novio. Y está como otra, otrísima. Porque esa ni soy yo, ni es la de los besos de hoy. Es la vecina. Pero, ¿qué brías tiene este tipo? ¿Qué brías tengo yo de estar en esto? La señora mi... ¿Tú qué? Eh, nada, nada, nada. Lo que pasa es que la nostalgia me hace alucinar, me hace imaginarme a personas que... ¿Dónde está el misionero? ¿El misionero? Bueno, panita, yo no sé si tú la viste, pero vale la pena esperar. Ahí viene, cállate. ¿Qué pasó, Chama? ¿Qué pasó? Yo pensé que te había pasado algo. No, no, no me pasó nada, que me iba a estar pasando, que debía haber pasado algo, claro que sí, que debías moñearlo, ¿verdad? Y este mocho hotel, ¿esto fue lo que debía haber hecho? Más nada, dame mi broma, que me quiero ir, pana. Tranquila, que viene, tranquila, no me pongas nervioso. No, dame, yo lo regalo. ¿Qué estás esperando, pana? ¿Qué estás esperando? Bueno, a ti pues, a ti pues, que debe ser la única loca que entre un baño de esta ciudad, que es bien lejos, por cierto, y regresa con ganas de matar a alguien, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el rollo? ¿Tú que me miras? ¿Tú que me miras? ¿Tú que me miras? Bueno. ¡Pero, no, no, joven, veámonos! Bueno, 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 bueno. Panita, disculpa la dama, ¿ok? Bueno, pero es que sinceramente... ¿Viste lo que te dije? Vamos, ¿eh? ¿Y este es tu tigrito? Sí. ¡Guau! No, no, no. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vale ahora, chico. Ay, qué emoción. No, mañana mismo empiezo. No te extrañe que esta misma noche. No, chica, pero tampoco es para tanto, no hay ese apuro. No es para tanto. ¿Tú sabes el tiempo que yo tengo esperando por esto? Ay, tú te ríes. O sea... Bueno. Ay, chico, ¿tú sabes qué? Yo soy... Yo soy feliz con mi familia, con mis hijos, pero... Es que aparte de esposa, mamá... Señora, que cocina más o menos... Yo soy esto. Y yo necesito de todo esto que está aquí para sentirme... Ay, ¿cómo te explico? Completa. Es que yo te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, porque a mí me sucede lo mismo. Claro, uno se va... Yo me voy de vacaciones, ¿no? Pero un ratito, enseguida empiezo a extrañar esto. No sé, esta es mi vida. Este es mi mundo. Yo... Yo no sé qué voy a hacer. El día que me jubilen... Tendré que inventarme algo, porque yo... Sin esto yo me muero. Es que me muero, me muero, pero primero yo mato a la Betsaida esa. No, no, es que ese es el tigrito que tu papá fue a matar esta noche y a esta hora. Mamá, no estarás exagerando la nota, mira. Mi papá a lo mejor lo que está haciendo... A lo mejor nada, a lo mejor nada. Es que tú no te das cuenta, ¿ah? Ingeniera nueva, tigrito, este plano, ¿ah? Y lo que yo le escuché decir a esa mujercita hoy en el baño, tú me dirás, mi amor, si la suma de todo esto no da como para unos cachos así, de este tamaño y a esta hora. Ay, mamá, por favor. ¿Cuántas veces mi papá no ha ido a la oficina en la noche a buscar algo que se le quedó? ¡Una bicha! ¡Eso es lo que fue a buscar esta noche! ¡Una bicha, chica! Pero si es así, mira, yo te juro, alegría, que yo lo compruebo, pero es que lo compruebo como sea. No, pero ¿y entonces por qué no lo llamas y sales de dudas de una vez? Ah, sí, sales de dudas de una vez y sí que es fácil. ¿Y tú qué crees que me va a decir él, a ver, ah? Este, ah, hola, mi amor, ¿cómo estás, pascuita? No, chica, aquí echándome una canita al aire, ahora voy. Por favor. Mamá, obvio que no te va a decir eso, obvio. Pero por lo menos tanteas la zona. ¿Ves cómo respira la cosa, pues? ¿Qué dices? Ay, bueno, chica, te voy a hacer caso porque mira, si es así, mi amor, apenas dígalo, yo lo pillo, pero en el acto. Ay, bueno, chica, sí, lo dejó, alegría, lo dejó, lo dejó, lo dejó, ¿te das cuenta? Claro, para que yo no lo localizara. ¿Te das cuenta? Tengo razón, él está con ella, con esa mujercita. Gracias. Ay, papi, qué cómico, los dos sonando al mismo tiempo. ¿Otra vez no vas a atender el teléfono? Mijo, deberías atenderlo. A lo mejor es esto una emergencia. No sé, digo yo por la insistidera. Egle, la única emergencia que yo tengo es contigo. Uy, yo. Sí. ¿Tu emergencia? Uh-huh. Ay, niño. Dos opciones. O te volviste loco o no hay juego de béisbol hoy. Es claro, es verdad, en serio. Esto que nos está pasando es en serio. Esto, esto, esto es verdad. ¿Y por qué? Mire, no sé, ¿cómo fue, cómo, cuándo, cuándo fue que yo dejé de entender? Hace 20 años. Imagínate tú si es serio. ¿Sabes qué, Glenn? De corazón, perdóname, pero yo no te creo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que tú andas feliz por ahí, de la vida, sin, sin mí? En serio, dile, tú, tú a mí no me extrañas ni, 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 ni un poquitico. No sé, cuando te das vuelta en la cama y sientes el otro lado vacío, tú no, nada. En la cama no. La verdad es que estoy durmiendo divino. Pero te voy a decir la verdad. En la mañana cuando me despierto, vengo a la cocina, hacer el desayuno, monto el café, automáticamente saco dos tacitas. Y sí. Sí, en ese momento te extraño. ¿Y entonces, mi amor? ¿Entonces? ¿Entonces? ¡Pero dolor! ¡Pero dolor! Gracias por ver el video.